Este es un modelo que salió hace algunos años y que actualmente está descontinuado. Es una central marca Centrol, modelo ZX200. Les voy a indicar algunas funciones básicas de este equipo. Para quienes disponen de este modelo aún, a ver les puede ser útil estas funciones. La luz amarilla nos indica una condición de fallo presente. Como revisamos los fallos, digitamos la tecla 1 dos veces. Como ustedes ven, se enciende la luz 2, que nos indica un fallo de batería. Fallo de energía eléctrica el 1. El fallo 4, un fallo de comunicación, que son los problemas más frecuentes. Luego de unos segundos, el equipo se sale automáticamente de la condición de fallo. Y tenemos al momento la zona 4 y la zona 8 abiertas. Vamos a hacer un proceso de exclusión. Digitamos la tecla 4, una clave válida. La zona 4 que queremos excluir, Enter. La zona 8 que queremos excluir, Enter. Y para confirmar, Enter. Tenemos ya la luz lista encendida. Y vamos a activar. Si es que el instalador dejó habilitado el armado rápido, simplemente digitamos de WAI. Si es que vamos a salir de casa dos veces, y la alarma se activa. En el modo WAI. El armado Stay y Night son armados adicionales que tiene el equipo, que activarán varias zonas y deshabilitarán otras, dependiendo de las funciones que haya dejado programadas el instalador en cada una de estas opciones de Stay y Night. Vamos a desactivar, Cancel y la clave se desactivó. Hacemos bypass nuevamente, 4, la clave, 4 y Enter, 8 y Enter. Finalizamos con Enter. Y activamos en Stay dos veces. El sistema se va a armar en Stay. En esta opción se deshabilitarán varias zonas y otras quedarán funcionando, dependiendo de cómo haya configurado el instalador estas dos opciones de activación del equipo. Desactivamos. Ahora vamos a hacer un cambio de claves en este equipo. Digitamos la tecla 9, nuestra clave principal. La opción 1, que es del usuario principal. Enter. Y la nueva clave. Esa es la confirmación de que la clave fue grabada. Y nos salimos con Clear. Vamos a probar la clave. Hacemos bypass. 4, Enter, 8, Enter y Enter. Ustedes ven, siempre he quitado Can, Away y la clave. La alarma se activa. Esa es otra función de armado. La tecla Away y la clave. La tecla Stay y la clave. Y la tecla Night y la clave. Así es que no están habilitadas las funciones de armado rápido. Digitamos nuestra clave. Como ustedes ven, es un equipo fácil de manejar. Pero hay que tener mucho cuidado en la programación de claves. Vamos a hacer nuevamente otro ejercicio. Digitamos la tecla 9, nuestra clave maestra. 2, el usuario, en este caso el 2. Enter. Digitamos una nueva clave. Esa es la confirmación de que la clave está grabada. Y nos salimos porque ya terminamos. Vamos a probar la clave. Hacemos un Bypass. 4, Enter. 8, Enter. Y Enter para finalizar. Activamos la alarma. Y desactivamos con la segunda clave que pusimos. Espero que les haya sido útil este video. Estas son las teclas de emergencia que tiene el equipo. Si están configuradas, funcionan. Cuando ustedes mantienen presionada cualquiera de las teclas. Cancel y la clave. Presionamos la otra tecla. Espero que les haya sido útil este video. Solicicamos.